Reportan un robot gigante rondando dentro de los suburbios de Florida. Ay, Dios. ¿Dónde está la Liga de la Justicia cuando la necesitamos? Hola, Clara. ¿Qué está pasando? Tu papá vino a verte. Hola, Florecita. ¡Soy yo! Papá, ¿qué demonios te pasó? ¿Estás ahí dentro? Supongo que ahora soy esta cosa. Pensé que estarías preocupada y solo pasé rapidito para decirte que estoy bien. Incluso tengo aire acondicionado. Ya sé que esta es mi novena segunda oportunidad, pero vine porque yo sé que quieres que cambie. Y estoy listo para eso. Sí, pero no me referí a esto. Sé que hablas de un cambio real. Ya pensé en empezar haciendo visitas de disculpas y enmiendas a la antigua y tú eres la primera parada. Ok, no te preocupes por lo de la tarjeta de crédito. Necesitamos revisar tus medicinas. Esto lo sobrepasa. He sido un papá de lasco mucho antes del Parkinson y antes de volverme un tonto robot. Hice cosas cuando eras muy pequeña para recordar. Pero yo no las olvido. Supongo que siempre quise ser especial, ¿entiendes? Quería ser importante. Estaba tan concentrado en ser grandioso que me olvidé de ser bueno. Está bien, papá. No, la verdad, no. Pero ahora sé que para los únicos que debo ser especial son tú y Rory. No necesito que seas especial. Necesito que tengas salud. También puedo hacer eso. Ya verás. Pero debo irme. Aún debo arreglar todo con mis amigos. Y antes de que llegue la policía. Hice un auto azul por accidente un par de calles atrás.